¡Hey, qué pasa pequeños historiadores! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a contar la historia de un soldado que defendió una posición frente a 200 hombres él solo. Porque esta es la historia de Josef Vittori. Vayámonos a la guerra de Corea en el año 1951. Los americanos luchan junto a los surcoreanos contra los del norte y sus aliados. Josef y su compañía estaban situados en la colina 749. Una colina clave para mantener el frente. Y que sus enemigos intentarían tomar. Un día los coreanos atacan la colina. Y aunque los americanos sufren numerosas bajas, Josef y otro compañero continúan manteniendo un puesto de ametralladora. La colina estaba defendida por puestos de ametralladoras que cubrían todo el frente. En medio de la batalla los coreanos se retiran y paran de disparar. Y en ese momento la artillería abre fuego. Entonces los soldados coreanos aprovechando que los defensores se cubrirían, avanzan lentamente y atacan por sorpresa a los americanos. En ese ataque el compañero de Josef es herido en la cara lo que le deja inutilizado. Pero aún así Vittori seguía aguantando y disparando a los coreanos. Entonces se da cuenta de que algunos de los soldados de los puestos defensivos han muerto y estos están vacíos. Por lo que deja a su amigo ahí y se mueve de puesto en puesto haciendo parecer que había soldados defendiendo por todos los lados. Pero en realidad era un solo hombre el que defendía la colina. Hasta que por fin los japoneses se retiraron. Pero en el último momento uno de los enemigos consiguió acertar en la cabeza de Josef que estaba cubriendo la retirada de su amigo. Y finalmente nuestro héroe muere. Ese día Vittori mató a 200 soldados japoneses y defendió el solo una posición de 40 marines. Bueno y hasta aquí la historia de Josef Vittori. Espero que os haya gustado. Si ha sido así no dudéis en darle a like y suscribiros para más vídeos como este. Un saludo y adiós.